Bienvenidos a un nuevo Letén Vivo aquí en la Tercera.com y Pulso.cl. Yo los invito a dejar sus comentarios y opiniones usando nuestro hashtag a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. Vamos a ahondar en la reforma de pensiones luego del avance que tuvo en la jornada anterior ahí en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para ahondar en este tema. Estamos junto a la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, subsecretaria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, imagino que contentos con este avance, pero también pensando en lo que viene, ¿cierto? La presentación de estas indicaciones durante la próxima semana. Si nos pudiera comentar más o menos cuáles son los plazos que tienen estimados para que esta iniciativa avance y efectivamente se empiece a pagar, como dicen, el 1 de enero del 2020. Bueno, para que se comience a pagar el 1 de enero del 2020, nosotros necesitamos que esta ley sea despachada por el Congreso a más tardar en el mes de octubre. ¿Por qué en el mes de octubre? Porque al menos se necesitan dos meses para poder tener todos los sistemas computacionales, tener cargado toda la información, para poder comenzar a pagar estos beneficios del pilar solidario, incrementados no ya con el reajuste habitual, que es el reajuste por IPC, sino que con el 10% o el 15% según sea pensión básica solidaria o aporte previsional solidario. Entonces esto acá implica que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en que la tramitación sea lo más rápida, pero también lo más profunda posible. Porque aquí lo que nosotros estamos haciendo es una reforma al sistema de pensiones, que es lo que busca mejorar las pensiones de los chilenos. Y es un tema tan importante, tan profundo, que claramente tenemos que hacerlo bien. Y entonces, claro, ¿cuáles son los tiempos? Porque nosotros debiéramos, del día miércoles, estar terminando la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, comisión a la cual ingresamos en el mes de octubre. Así que tenemos ya una gran cantidad de meses, los cuales hemos estado trabajando en esta comisión, para luego pasar a la Comisión de Hacienda. Ahí estamos pensando en un par de sesiones. Luego, votación en sala y ahí ya entramos al Senado para que sea también visto tanto por la Comisión de Trabajo como por la Comisión de Hacienda. Me gustaría preguntarle también si usted siente que, de cierta forma, en toda esta discusión de la reforma de pensiones, se ha desviado un poco el foco de lo que le preocupa a la ciudadanía, que es que las pensiones suban, y se ha centrado únicamente en la administración de este 4%. A ver, yo creo que, por cierto, el tema de la administración del 4% ha acaparado mucha tensión. Pero nosotros como gobierno siempre hemos tratado de poner el foco en lo que estamos buscando hacer, que es mejorar las pensiones, tanto de los actuales como de los futuros pensionados. Y es por eso que el corazón de esta reforma está en esas partes. Y, por ejemplo, con mucha satisfacción podemos decir que ayer fue aprobado todo lo que dice relación con el aporte clase media. Lo mismo ocurrió con el seguro y el subsidio de dependencia. En cuanto al pilar solidario también se aprobó. Tenemos algunos temas que vamos a tener que trabajar respecto de los tramos, porque nosotros somos de la idea de que a mayor edad debe ser mayor el beneficio, porque existe mayor necesidad, pero esos puntos que son tan importantes. También se aprobó el aumento de la tasa de cotización de cargo del empleador en cuatro puntos. Por lo tanto, todos esos puntos que dicen relación con cómo podemos mejorar los beneficios, ya han sido vistos, ya han sido aprobados y vamos avanzando por la senda correcta. Ahora seguimos la administración del 4%, un tema que ha estado dando vuelta en los últimos días, que tiene que ver con quién lo administra y que se puso ahí en el debate el Banco Central. Sin embargo, el Banco Central reforzó su mensaje de conflicto de interés para administrar este 4%. Y hoy el ministro Monqueber dijo que el Banco Central no puede administrar directamente los fondos previsionales, pero me gustaría preguntarle cuál creen ustedes que podría ser el papel que tendría el Banco Central en este tema. Yo creo que aquí más importante de cuál es el rol que puede tener el Banco Central es entender que lo que se está buscando es una administración para este 4%, que es un aumento en la tasa de cotización y que lo que busca es mejorar las pensiones de cada uno de los chilenos, porque van a ir a cuentas individuales, por lo tanto va a beneficiar directamente al trabajador para cuyo empleador haga esta cotización. Tenemos que buscar un mecanismo de administración que genere el más amplio consenso y en ese sentido se están manejando y estamos todavía trabajando en cuál es la mejor alternativa, porque aquí yo creo que no hay que perder cuál es el foco. Aquí el foco es que nosotros tenemos que tener una administración que le garantice a cada uno de los trabajadores el que pueda aumentar el monto de su pensión y para poder cumplir con este objetivo tiene que tener estos fondos la mayor rentabilidad posible y tenemos entonces que buscar que quien lo administre, que quien lo gestione, nos pueda asegurar ese objetivo, que es un objetivo de seguridad para que las cuentas de cada uno de los trabajadores tengan la mayor rentabilidad. El Banco Central se planteó como una alternativa, pero también se plantearon otras alternativas y aquí lo que nosotros tenemos que buscar en esta indicación que se ha estado trabajando en conjunto con la oposición es buscar cuál es el mecanismo más eficiente para conseguir este objetivo. ¿Sul secretario, tiene sentido incluir al Banco Central en este debate si finalmente el Banco Central no puede administrar el 4%? Bueno, la discusión y la razón por la cual entró esto en discusión fue porque la oposición lo planteó como uno de los elementos, uno de los actores que podían ser relevantes y nosotros como gobierno lo que hemos hecho es abrirnos a todas las distintas alternativas y las distintas opciones para buscar y proponer finalmente cuál es la mejor alternativa que garantice este objetivo que es el mayor rentabilidad para los fondos de los chilenos. Dentro del debate también hemos escuchado sectores de la oposición que han planteado que la totalidad de los fondos, es decir, no solamente el 4% sino que el 14% o a lo que se llegue, ¿cierto?, a subir este porcentaje adicional sea administrado por un ente público y que sean las personas las que elijan. ¿No podría sumarse al debate esta posibilidad de que la persona pueda elegir por la totalidad de su fondo? Bueno, obviamente que está en el debate y ha sido parte de la conversación y de la discusión que se ha desarrollado. Nosotros estamos buscando mecanismos para que se mejoren las pensiones de los chilenos que tengan la mayor rentabilidad y la verdad que en este momento lo que nosotros estamos buscando con esta indicación que se va a discutir el día miércoles es despejar todas esas dudas. Ahora preguntarle también si con respecto a los acuerdos, ¿cierto?, este protocolo que se llegó con la democracia cristiana, ¿cierto?, si va a estar incluido en las indicaciones que se van a presentar la próxima semana o finalmente se van a presentar más adelante, se van a incluir más adelante. A ver, dentro del protocolo que se suscribió con la democracia cristiana estaba, por cierto, el tema de la administración de este 4% y eso es lo que se ha ido trabajando. Y también se plantearon temas muy relevantes como era el tema de mayor solidaridad y como era el tema de mayor equidad de género. Y esos temas nosotros también los estamos tomando, se están estudiando. Muchas de las medidas que ya estaban en el proyecto original contemplaban este tema de la mayor equidad de género. Por ejemplo, los beneficios al pilar solidario, la mayoría de las beneficiarias son mujeres, ¿no es cierto?, de la pensión básica solidaria. Por lo tanto, al aumentar estos montos, estábamos beneficiando también más a las mujeres. Lo mismo con el pilar clase media, en el cual los montos y los requisitos eran mayor monto para las mujeres y menor requisito para las mujeres. Pero, por cierto, podemos seguir avanzando en la línea de los seguros sociales, que es una alternativa bastante atractiva a través de la cual, así como el subsidio y el seguro de dependencia, está usando esta lógica, podemos ir avanzando y buscando otros mecanismos que nos permitan mejorar las pensiones. Subsecretaria, para las cosas que han sido, los temas que han sido rechazados en la Comisión del Trabajo, no sé si tienen pensado incorporarlos más adelante, ¿qué va a pasar con esos temas en particular? Por cierto, hay temas que para nosotros son muy relevantes, como el tema de poder diferenciar según tramos de edad los beneficios del pilar solidario. Nosotros estamos abiertos a lo mejor a buscar otros tramos, porque una de las indicaciones o una de las razones por las cuales, por ejemplo, el representante del Partido por la Democracia lo rechazó, es porque le parecía que los tramos eran muy acotados y creía que se podía hacer en tramos más largos. Vamos a analizar eso tal como lo señaló el Ministro, buscando obviamente que dentro de los marcos que tenemos presupuestarios, buscar alternativas que puedan mejorar y beneficiar de mayor manera la mayor cantidad de pensionados. Pero por cierto, en muchos de los temas que se fueron aprobados y en aquellos aspectos en los cuales tuvimos rechazo por parte de los diputados de la Comisión, nosotros tenemos que discutirlo y tenemos que ver si van a ser repuestos. Me gustaría también preguntarle cómo se va a negociar o se va a tramitar esta reforma en el Senado, pensando que esto va avanzando, ¿cierto? A propósito de las declaraciones que hizo el propio presidente del Senado, el senador Quintana, quien dijo que el Senado va a ser un dique para la reforma. No sé, y tuvo también respaldo, ¿cierto?, sus declaraciones de otros senadores de oposición. ¿Qué van a hacer entonces en esta línea, pensando además que el protocolo del gobierno con la democracia cristiana fue con la presidencia y con diputados? ¿Qué pasa con los senadores también? Bueno, lo que yo creo que lo primero que tenemos que esperar es a que los senadores conozcan el proyecto, cómo va a ingresar el Senado. Nosotros creemos que el proyecto a lo largo de la tramitación se ha ido perfeccionando, las indicaciones del Ejecutivo y aquellas propuestas de los parlamentarios que han sido recogidos han ido mejorando y han ido perfeccionando este proyecto y por lo tanto lo primero que yo espero es que los parlamentarios manifiesten su opinión una vez que ya conozcan cuál es el contenido y el texto de este proyecto. Y por cierto, tenemos espacio para poder seguir negociando y poder seguir perfeccionándolo. Pero decir a priori que voy a rechazar un proyecto sin conocerlo, la verdad que creo que no es lo más constructivo en un momento en el cual lo que nosotros necesitamos y que necesita la ciudadanía es profundos cambios a fin de poder mejorar los montos que están recibiendo nuestros pensionados y que se esperan próximamente sigan recibiendo. Subsecretaria, ¿cómo se toman también desde el gobierno estas declaraciones del senador Quintana? Hace tiempo atrás se le hablaba de retroexcavadura, ahora está hablando de dique en el Senado cuando las reformas vayan avanzando. ¿Cómo se toma el gobierno estas críticas? A ver, yo creo que uno tiene que tratar de avanzar de una manera constructiva y siempre hay parlamentarios que están buscando esa línea y por lo tanto uno lo que tiene que buscar es aunar los esfuerzos de todas aquellas personas que quieren construir, perfeccionar nuestra legislación, perfeccionar nuestro sistema porque aquí el objetivo final que tenemos no es que uno gane o que el otro pierda, sino que realmente las personas tengan la posibilidad de acceder, en el caso nuestro, a una mayor protección en materia de seguridad social. Y por lo tanto todas las ideas constructivas, todos los argumentos que busquen perfeccionar este sistema son absolutamente bien recibidos y tenemos que trabajar en esa línea. ¿Y hay temor que finalmente pueda hacer el Senado donde se frenen las iniciativas que vayan avanzando en la Cámara de Diputados? ¿Qué puede hacer ahí donde se quede entrampada finalmente esta reforma? A ver, la verdad de las cosas es que nosotros como país necesitamos urgentemente una reforma al sistema de pensiones. Nosotros durante los últimos 40 años lo que es el pilar contributivo, el de ahorro, no ha tenido modificaciones sustanciales y nosotros vemos que a todas luces el diagnóstico entregado por todas las personas, todos los expertos en esta materia, es que es necesario introducir reformas. Si no introducimos reformas en nuestro sistema que permitan de verdad que las personas tengan un mayor ahorro y puedan entonces gozar de una mayor pensión a futuro, vamos a estar al debe con la ciudadanía. Y eso yo creo que lo sentimos no solamente el gobierno, sino que también lo debe sentir el Parlamento. Y el llamado es uno solo, acá es avanzar para asegurar mayores derechos y mejores derechos en materia de seguridad social. Yo creo que en este tema acá tenemos que todos tener la suficiente humildad para saber que ninguno tiene la verdad absoluta y que este sistema se tiene que construir con el aporte de todos y que ninguno se puede arrestar y que ninguno puede manifestar exantes que no voy a contribuir y que al revés voy a hacer todo lo posible por impedir que esto se solucione. Porque la necesidad de tener mejores pensiones en nuestro país es una necesidad imperiosa que la tienen nuestros compatriotas y que nosotros no podemos seguir haciéndolo esperar. Pero se va a negociar de alguna forma con los senadores de la democracia cristiana pensando que, por ejemplo, la idea es legislar, ¿cierto?, fue aprobada con votos de la democracia cristiana y también del partido radical. No sé si también se va a negociar aparte con ello. ¿Cómo se va a ver en esta línea pensando que ha sido un partido que les ha dado sus votos en algunos países? O sea, por cierto, el rol que ha cumplido la democracia cristiana en poder avanzar en este proyecto ha sido fundamental y estamos absolutamente reconocidos, no solamente porque nos han dado los votos, sino que también porque han sugerido líneas de trabajo en las cuales hemos podido ir perfeccionando el proyecto. O sea, acá no solamente es que nos hayan dado los votos, sino que también han contribuido al perfeccionamiento. Y por cierto que lo que nos va a tocar seguir avanzando en el Senado va a estar en la misma línea. Pero acá yo quiero también decir que en el fondo estamos abiertos a todas las visiones que lo que busquen sea perfeccionar constructivamente nuestro proyecto. Subsecretaria, en torno a las críticas que se han dado también en este largo debate de la reforma de pensiones, ¿qué le dicen a aquellas personas de oposición que han dicho que esta reforma tendría impacto recién en 30 o 40 años más esta alza del porcentaje? A ver, esa es una crítica de alguien que no ha leído el proyecto, porque la verdad es que efectivamente hay una parte de las medidas que va a tener impacto global a futuro. Pero tenemos medidas que comienzan a tener impacto inmediatamente. Tenemos todas las mejoras al pilar solidario que van a comenzar el 1 de enero del 2020, si es que está aprobado. Tenemos todo lo que tiene que ver con el seguro y el subsidio de dependencia, que tiene efecto prácticamente de forma inmediata. Lo mismo que el subsidio clase media. Y en cuanto a este aumento de la cotización de un 4%, es cierto que el efecto total, el final, lo voy a ver en un horizonte más largo. Pero inmediatamente yo voy a ver efectos, porque yo inmediatamente voy a empezar a tener una mayor cotización. Mi empleador va a estar obligado a aumentarme, a empezar a contribuir para mi ahorro individual. Y esto acá va a ser paulatino. Y yo, por lo tanto, en el primer año voy a tener mayor ahorro, el segundo año voy a tener aún más y así suma y sigue. Por lo tanto, decir que esto va a tener efecto en 40 años más es o mala fe o no haber leído el proyecto. Subsecretaria, le agradezco haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en latercera.com y pulso.cl.